Conrado Rulli Pérez, ¿cómo le va? Buen día, María Mercedes, y Horacio lo saludamos. ¿Cómo está usted? Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Buen día para todos. Bueno, buen día para usted. Cuéntenos un poquitito. Lenta la justicia, pero conforme. Usted fue el abogado de la víctima. Sí, bueno, desde el comienzo no, en rigor de la verdad. Es un caso que a nosotros nos llegó recién a principios del año pasado. El hecho ocurrió a principios de la pandemia, a fines de abril del 2020, y nosotros tomamos el caso a principios del año pasado, acá con la doctora Nicole Jones, de la Asesoría Jurídica Penal. Y bueno, en ese momento pedimos inmediatamente el procesamiento y la prisión preventiva del imputado, lo cual se logró ese resultado rápido. El imputado venía ya preso, o sea que estaba preso ya cuando entró el debate. Y sí, coincidimos con vos, obviamente, de que la justicia en muchos casos es bastante lenta. Ahora, cuando él comete esto de golpearla brutalmente a trompadas y con patadas, y de hacerlo todo consciente porque esperó la noche, que esté sola, ingresó al domicilio con una perimetral y todo esto que dice la información, ¿él automáticamente va preso o no, doctor? Tendría que ir María Mercedes preso. Pero no fue en el 2020 preso, no fue preso. En este caso no fue automáticamente preso, sí quedó en principio detenido. Bueno, sobre la primer parte de este caso, de este proceso, no nos competa a nosotros hablar porque como nosotros no intervenimos, no vamos a entrar nosotros a abrir juicios sobre el trabajo de otras personas. Sí que después, cuando nosotros intervenimos, él fue preso y llevó el preso al debate. Y bueno, ahora logramos una condena que, si bien no se ajusta estrictamente a lo que nosotros pedimos, pero bueno, es una condena aceptable. Ajá. ¿Qué pidieron ustedes, doctor? Nosotros pedimos el máximo de la pena, que son 10 años de prisión. Ajá, le dieron 5. Lo que a mí me interesa, doctor, es cómo está la víctima y si quedaron secuelas de lo hecho por este hombre. Sí, la víctima no está bien. Ella se está recuperando. Pero pasó en el 2020, ¿cómo recuperándose? ¿Qué secuelas le quedaron? Bueno, es una cuestión médica. O sea, no me quiero yo meter tampoco. O sea, tenemos tanto para hablar de lo jurídico que no me voy a meter en un tema médico. Pero ella no está bien, doctor, le pregunto. ¿No está bien ella? ¿No quedó bien después de tu golpe? Ella se maneja normalmente, digamos. Ahora, la semana pasada, ella declaró en el debate. Realmente, vos sabés que declarar de nuevo, revivir todo lo que le pasó, es una situación fea, victimizante. Pero bueno, es lo que hay, es el proceso que hay que recorrerlo. Y ella con mucha valentía declaró, declaró, contó todo lo que le pasó sobre el caso. Ella tuvo la suerte, vamos a decirlo así, de que hubo varias vecinas que se involucraron y que cuando escucharon sus pedidos de auxilio, concurrieron, ¿no es cierto? Y acudieron en su auxilio, digamos, y probablemente lograron de que amedrentarlo, de alguna forma, al imputado y que el hecho no sea mucho más grave de lo que pudo haber sido. Claro. Ahora, él estuvo preso y ahora está preso, doctor. Esta condena, ¿es efectiva? Ahora se hizo una condena de cinco años de cumplimiento efectiva. Como te decía, que es una condena aceptable, o sea, está dentro de lo aceptable. Y seguramente, que no está firme todavía, porque todavía están los plazos del recurso de casación. Generalmente, las defensas interponen esos recursos. Nosotros tendremos que contestar. Nosotros asistimos a la víctima hasta absolutamente lo último de lo último, digamos. O sea, que vamos a estar con ella en todas las instancias. Claro. Ahora, ¿cómo llega a...? Porque usted, doctor, es de la asesoría jurídico-penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bueno, ¿cómo llega la causa a usted específicamente? Te cuento. El área de Derechos Humanos del Ministerio tiene hace mucho tiempo, por ahí no está muy visibilizado, pero tiene una asesoría jurídico-penal que se ocupa gratuitamente de asistir a las víctimas de delitos, específicamente de delitos graves, generalmente de abusos sexuales cometidos contra niños, niñas, niños y adolescentes, y específicamente delitos graves con contenido de violencia de género. Las causas llegan de múltiples formas, digamos. Una de las formas es forma directa. O sea, nosotros atendemos directamente al público en general al que lo requiera. Y particularmente la justicia, como saben que nosotros hacemos este trabajo muchas veces cuando ven a las víctimas un poco ahí en tribunales, un poco desamparadas, ya les pasan nuestros números. Esa es la forma más usual. También desde el centro de atención a víctimas de violencia de género, también se le atiende primero a las víctimas, se le da la atención integral, psicóloga, asistentes sociales, etc. Y la parte penal nos derivan a nosotros. Perfecto. Perfecto. Qué bueno que está esto de que ella tenga esta protección, doctor. Me parece que una víctima merece tener todo tipo de atención con respecto a esto. Así que nos alegramos mucho que esto esté ocurriendo. Muchísimas gracias y realmente cuando los ejes del Estado están para las víctimas, me parece que vale un poco más la lucha de pedir y pedir permanentemente. Pero la última que le quiero hacer. Yo digo que las perimetrales no existen y en este caso quedó indiscutiblemente demostrado que las perimetrales no existen porque el sátrapa este esperó que ella esté quieta sola y se agazapó en la casa, saltó la reja. Las perimetrales, ¿cuál es la visión que tiene usted de la perimetral, doctor? Bueno, tu pregunta, Mercedes, es muy picante, muy actual y no esperaba otra cosa, digamos, conociéndote. Primero te quiero decir que te agradecemos muchísimo de que tu compromiso social, digamos, y difundir estos temas. Como te decía, esto existe hace mucho y por ahí nos está muy visibilizado. Pero, de hecho, tenemos una cantidad impresionante de casos que atendemos, que nos constituimos en parte creyentes y, bueno, es una tarea silenciosa que se hace y que por ahí no tiene mucha prensa, pero, bueno, tampoco nos vamos a quejar de eso porque lo hacemos con votación. No, no, hay que dar prensa. Las cosas que se hacen bien hay que dar prensa. No estamos solo para dar noticias catástrofe. Cuando hay este tipo de cosas hay que darlas a conocer, doctor, sin lugar a dudas. Perfecto. Sobre tu pregunta, nosotros a diario lidiamos con nuestros tribunales con las violaciones a la restricción de acercamiento. Tenemos una cantidad de casos en que está la prohibición de acercamiento y nosotros denunciamos la violación de la prohibición de acercamiento. ¿Qué es lo que hace la justicia? En vez de directamente revocar ese beneficio, digamos, y tomar otra medida de coerción más importante, como por ejemplo detenerlo, inician otra causa por desobediencia de la prohibición de acercamiento. Es decir, por el 239 del Código Penal. O sea, la burocracia judicial hace que se inicie otra causa en la que tenemos que probar ese hecho de que se quebrantó la medida, lo cual en la práctica también es difícil y lento, digamos, porque generalmente no hay un testigo que haya visto ese quebrantamiento. Entonces, si no hay una Cámara de Seguridad que haya registrado el hecho, otra vez se empieza de alguna forma a dudar de la víctima. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Lamentablemente es eso lo que hay en tribunales. Y indefectiblemente todos los juzgados de instrucción hacen lo mismo. Denunciamos la violación de la medida, se inicia otra causa y todo es muy lento. Es lo que hay. Nosotros tenemos que recorrer el proceso penal y tratar de, en principio, poner de manifiesto todas estas situaciones. Ahora, por ejemplo, esta tarea tuya de difundir esto hace muy bien porque los jueces se van a sentir, digamos, que la sociedad lo está viendo. Sí, claro. Y es un reclamo permanente y la justicia tiene que entender esta situación. Doctor, un placer. Muchas gracias. Un placer. Gracias, gracias, María. Un placer, realmente. El doctor Conrado Rulli Pérez del Ministerio de Justicia, siendo el abogado de una víctima, se logró este objetivo. Me parece genial que funcionen los mecanismos del Estado para las víctimas de violencia de género. Y recuerde, el 144.